El titular del área turismo municipal, Jorge Leiva, nos adelanta información con respecto a un taller de capacitación para la atención al turista. Esta es la entrevista. Sí, es un nuevo curso de capacitación de atención y servicio al turista que viene a través del Ministerio de Turismo de la provincia, como herramienta también para la gente de Monte Carlo que trabaja en todo lo que es referente a turismo. Se va a hacer en dos jornadas intensivas, el 17 y 18 de septiembre, lunes y martes, y las inscripciones están abiertas. ¿A qué le interesado cómo tiene que hacer para poder inscribirse? Tiene que llamar acá al Centro de Atención al Turista al 481 700 o vía WhatsApp al 15 30 85 39. ¿Tiene un costo la inscripción? No, los cursos son totalmente gratuitos. Como te decía, van a ser dos jornadas. El primer día va a ser de 10 a 18 horas y el segundo día de 8 a 16 horas. Y no, no tiene costo de inscripción y es abierto a todo público. ¿Es importante que se sumen a esto también, no solamente los que tienen algún emprendimiento turístico, sino alguien que, por ejemplo, tiene un restaurante o que tiene comercio, teniendo en cuenta que se viene el Culma y se viene el Mundial? Sí, la verdad que es importante que todos se sumen. La parte de la Cámara de Comercio también ya están sabiendo de que se va a realizar este curso. La idea es que se inscriban todos, como vos decías, los que trabajen no solo con la parte turística, sino que también la parte comercial. Y viene también a colación a todas las capacitaciones que tenemos nosotros con respecto a prepararnos de la mejor manera para recibir, como vos decías, estos dos eventos, tanto el Torneo Carlos Culma y como el Mundial, también capacitándonos de la mejor manera para recibir a nuestros visitantes.